Bueno, pues mi hijo del espacio pasado, presente y futuro fue lo que me pidió Fernando que habláramos el día de hoy aquí, en la UAM Azcapotzalco, Unidad Azcapotzalco. Bien, 1962, hablando del pasado, México, diálogo oficial, viernes 31 de agosto, ¿habían visto algo como esto? Se crea la Comisión Nacional del Espacio Exterior, a la dependencia de la Secretaría de Administración y Transportes, con un organismo técnico especializado, encargado de controlar y fomentar todo lo relacionado con la investigación, exploración y utilización con fines pacíficos del espacio exterior. 1962. Esta semana, el día de hoy, el 10 de octubre, termina lo que las Naciones Unidas convocan como la Semana Mundial del Espacio, todos los años desde, bueno, México participa al menos desde 2013, en la Semana Mundial del Espacio, la UAM también, desde entonces, nos hemos incorporado, junto con la Arquitectura Nacional Mexicana, a celebrar el espacio, que la Semana, las Naciones Unidas, comienza el 4 de octubre. ¿Alguien recuerda por qué el 4 de octubre? El 4 de octubre de 1957, desde Baiponur, en la entonces Unión Soviética, la Unión Soviética lanzó lo que fue el primer objeto hecho por los humanos que salió de la atracción de la gravitación terrestre y como ya lo había predicho Newton 300 años antes, en los principios, ese objeto pudo caer constantemente alrededor de la Tierra. El Sputnik se llamó. Un satélite artificial, un satélite hecho por humanos, distinto al satélite natural, que es la luna, de la Tierra. El primer satélite artificial de la Tierra lo hizo la Unión Soviética en 1957 y lo puso en órbita alrededor de la Tierra el 4 de octubre. Es a raíz de eso que formalmente, ya de manera práctica, empieza lo que se ha llamado la Era Espacial y dio pie a que los humanos pudieran utilizar el espacio extraterrestre. ¿Para algo? ¿Para qué? Para explorarlo, para investigar, para usarlo por fines pacíficos. Al menos así lo establecía la Ley Oficial Mexicana, que se publica en el diario oficial, las leyes federales, cuando por decreto se creó, publicado el 31 de agosto de 1962, ¿cuánto tiempo después de la República? Solo son unos cuantos. En 1957, el Sputnik 1, por lo menos civítica. En 1958, los Estados Unidos lanzan el Vanguard, su primer satélite artificial. En 1961, 12 de abril, sale a la órbita terrestre el primer humano, también soviético, lanzado desde Raikonur, Yuri Gagarin. Por cierto, a raíz de eso, también ya las Naciones Unidas convocan a celebrar el 12 de abril de cada año el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Estipulados. Entonces, esperemos celebrarlo aquí en las Unidas Camposal, al menos, y tenemos que más unidades de la Metropolitana el próximo 12 de abril, porque es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Estipulados, ha dado ese inicio de la exploración por medio de humanos, no solamente por parte de instrumentos artificiales o por los humanos. En 1961, el sin abril, al año siguiente, en agosto, México se une formalmente a la exploración del espacio a través de ese organismo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa era su función. Investigar, explorar y utilizar el espacio exterior a la Tierra. ¿Alguien sabe para qué podemos investigar usando el espacio exterior? ¿Qué temas podemos investigar? ¿Qué fenómenos podemos investigar? ¿Qué problemas podemos investigar? El clima, los cambios meteorológicos. Hasta entonces, para el pronóstico meteorológico se usaban barómetros, termómetros, hidrómetros, ¿cómo se llaman los que miden el viento? ¿Se me dio el nombre? Bueno, medidores de velocidad de viento. ¿Pueden llamarlos así? ¿Vientómetros? Este, se llama el anemómetro. Anemómetros. Los anemómetros se usan para medir la velocidad del viento. Con los higrómetros medimos la humedad, con los barómetros medimos la presión atmosférica, y así desde tiempos de Benjamín Franklin, siglo XVIII, los humanos trataban de saber si hoy iba a llover o no. Si íbamos a tener buenas condiciones para poder cultivar, por ejemplo, para poder tener buenas cosechas y no padecer hambre. Era mejor tratar de entender cómo funcionan los fenómenos meteorológicos, los fenómenos de la atmósfera, la lluvia, el viento, la insolación misma, y no apelar a dioses como Eólogo, o como Helios, el viento, el sol, o en estas tierras, Tlal, la lluvia, o más al sureste, o más bien más al este, huracán, dios maya, los vientos y las tormentas, o Zeus y Apolo en Grecia, y sus versiones Júpiter, por ejemplo, romanas, en el Mediterráneo. En lugar de apelar al pensamiento mágico, ya Benjamin Franklin, naturalista, el diósofo, por ejemplo, científico, pues él trataba de entender el tiempo meteorológico, la témpera, así se llama, el tiempo meteorológico, la témpera. Pues desde que tenemos la posibilidad de utilizar el espacio exterior, se han lanzado al espacio satélites para estudiar los fenómenos meteorológicos, y poder avisar con tiempo, ahí viene el huracán, evacúe, como está sucediendo ahorita en el norte de Florida, o donde se veía el huracán Mitchell. Con anticipación se puede advertir a la gente para que se proteja al menos de este tipo de fenómenos naturales. Entonces, ese es un uso a través de la investigación meteorológica, climática, de la Tierra, más allá de la exploración de la Luna, o los planetas, o el espacio profundo, o incluso el espacio más allá de la zona solar. Otras estrellas, la galaxia de la Vía Láctea, u otras galaxias. Si podemos explorarlo, no solamente con telescopios ya, bueno, sí, todavía el Sistema Solar con sondas espaciales, ya no son satélites porque no orbitan, sino que son instrumentos, aparatos que eran instrumentos para medir cosas, cámaras, tetrógrafos, y otros instrumentos, para poder saber de qué es tan hecha la atmósfera de Júpiter, cómo realmente es Plutón, etcétera. Entonces, podemos explorar, investigar la Tierra o investigar el espacio. Son instrumentos tanto para la astronomía como para la meteorología, como para qué más. La graficación humana. Podrán usar las imágenes satelitales para poder conocer el territorio, el territorio nacional. Aquí está la ley completa, pueden buscar el dinero oficial de ese día y pueden encontrar todas las funciones que cumplía la Comisión Nacional del Espacio Exterior. El estudio del territorio nacional para poder hacer la planificación del uso del territorio nacional para fines productivos, agrícolas, pecuarios, o incluso de crecimiento demográfico, urbanización, por ejemplo. Qué buena idea, ¿no? Qué buena idea tener una Comisión Nacional del Espacio Exterior desde el 1962. Es el pasado. Pasa el tiempo. ¿Y qué hizo la Comisión Nacional del Espacio Exterior en esos tiempos? Bueno, instaló este, el llamado APT, el Automatic Picture Transmission. ¿Por qué en inglés? Porque se usaban los aspectos ya internacionales en la década de los 60's para estudiar que hay precisamente este era un huracán, el Camil, que de hecho se formó en el Caribe, pasó por el canal de Yucatán, se incluyó en los fenómenos meteorológicos de la península, pero sobre todo se dirigió hacia Texas y Paraguay. Bueno, por medio de ese sistema automático de imágenes que estaba diseñado para operar con los satélites Nimbus y esa de los Estados Unidos, México podía estudiar lo que pasaría en México o en los fenómenos de México sin la necesidad de tener satélites propios mexicanos. Usábamos los satélites de los Estados Unidos. ¿Cómo los usábamos? Con tres estaciones localizadas en el Distrito Federal para la parte central del país, Tijuana para la parte norte y Mérida para la parte sureste. Dicen, vamos a decir, este y sureste, dicen, ah, el sureste mexicano no está, el sureste mexicano está Chávez. Yucatán está, de hecho, al este de la Ciudad de México, no está al sureste. Y Cancún está más al norte que la Ciudad de México, está al noreste de la Ciudad de México. Bueno, de esa manera se lograba tener una cobertura por medio de órdenes satelitales meteorológicas para poder mejorar el pronóstico y el estudio del clima en el país, ya no solamente con la infraestructura terrestre del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, la Comisión del Espacio Exterior contribuía a los trabajos del Servicio Meteorológico Nacional para asesorar a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Ganadería, entonces eran dos secretarías, para mejorar sus funciones y mejorar la producción agropecuaria en el país. ¿Qué más se hacía? Se hacían estudios de prestación remota. Por ejemplo, aquí es un extracto de un documento de la doctora de la Comisión del Espacio Exterior donde menciona que en el mes de abril de 1968, hace 50 años, se consiguió un préstamo en un avión de la NASA para hacer este tipo de estudios. México no tenía todavía aviones para hacer estudios desde el territorio nacional por medio de sensores, por medio de espectrógrados, trabajadas espectrógradas que ayudaban a cumplir con las funciones de la Comisión del Espacio Exterior en el estudio del territorio. Ahí sí esta fotografía corresponde al puerto de Veracruz, así se veía el puerto de Veracruz hace 50 años, desde el aire, no desde el espacio, desde el aire. Entonces la Comisión del Espacio Exterior no solamente utilizaba el espacio exterior o estudiaba el espacio exterior, también estudiaba la atmósfera del territorio nacional. Y por medio de acuerdos de cooperación científica y técnica con la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, la NASA sí es una oficina que estudia tanto el aire, la atmósfera, como el espacio. Aunque la Comisión no tenía la palabra aire en su nombre, sí estaba en sus competencias estudiar la atmósfera. ¿Cómo lo hacía? Con cohetes, con cohetes sonda. Había un programa de desarrollo de cohetes sonda diseñados y fabricados en México. Se armaban, sus partes se elaboraban y se armaban en dos talleres. Uno estaba en la colonia Narvártis, no me equivoco, y tú estaba en Fachinico. Las primeras pruebas de lanzamientos y pruebas de motorismo se empezaron en Fachinico. Posteriormente se mejoró la plataforma que era un camión que revila extremadamente como una torre alasada para poder levantarlo, dar el ángulo correspondiente y lanzar los cohetes. Esta es una fotografía de una exposición que se llevó a cabo hace 50 años. La exposición del espacio exterior durante la XIX Olimpia como parte de lo que se llamó la Olimpiada Cultural. Los Juegos Olímpicos en México no son eventos deportivos, sino que por primera vez en el mundo el comité organizador de los Juegos Olímpicos encabezado por el fundador de la UAM, el rector fundador de la UAM Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto, ya fallecido. Él fue el presidente del comité organizador y se le ocurrió que no solamente fuera un evento deportivo la aceleración de los Juegos Olímpicos en México, sino que fuera un evento deportivo y cultural. Pero dentro de la cultura si bien sí hubo bailables, hubo exposiciones pictográficas, esculturas, se instaló, se han recorrido periféricos insurgentes la ruta de la amistad, no saben qué es eso. Hay unas esculturas a los lados de periféricos y de insurgentes cerca del Estado Olímpico, de Ciudad Universitaria y de la Villa Olímpica. Es más, uno está ahí en la esquina de Terizur. Ahí pueden ver que hay unas esculturas y que esas esculturas tienen una monografía, hay una ficha museográfica en la calle donde dice qué escultor, qué artista y de qué país era quien diseñó y quedó esas esculturas monumentales que están en la zona de México. Bueno, esas son parte de una de las exposiciones artísticas que hicieron durante los Juegos Olímpicos dentro de la Olimpidad Cultural. Pero no solamente hubo eso, les digo, que vinieron orquestas y grupos musicales de diferentes países del mundo, grupos de artistas tanto de las artes escénicas como de artes gráficas, sino que también hubo una exposición del espacio exterior en la que participaron Alemania, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, en la ficha que tome, decía Inglaterra, pero fue el Reino Unido de la Gran Bretaña, su nombre oficial, y la Unión de Repúblicas Socialistas de la República, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética abreviada o la URSS, también trajeron algunas maquetas y algunos modelos a escala uno a uno, vamos a decir, los instrumentos de prueba de tierra, no los que pusieron en el espacio de alguna manera, de diferentes desarrollos espaciales hechos por esos países, trajeron, los alemanes trajeron satélites, Canadá también, Estados Unidos trajo cohetes, no muy grandes, pero trajo cohetes, suficientemente gracias para no pagar dentro del local donde se hizo la exposición, que era un bodegón enorme, no está en la foto pero lo puedo atestiguar porque siendo yo un niño de siete años mi mamá me llevó junto con mis hermanos a la exposición. Y la Unión Soviética también trajo trajes de cosmonautas, trajeron una copia, un modelo uno a uno de una de las ondas lúmicas que habían aterrizado en la luna, ya habían aterrizado a tres ejes suaves. Vino Germán Titor, el segundo cosmonauta soviético y vino Michael Collins, uno de los astronautas del proyecto Géminis y el piloto del módulo de 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 la misión Apolo 11. Antes de viajar a la luna en esa misión, él vino un año antes en el 68, en agosto del 68 a la exposición del espacio. Y México, México presentó sus desarrollos tanto de telecomunicaciones, se acababan de instalar las antenas para la transmisión de los Juegos Olímpicos por televisión en tiempo real simultáneo. Fue el primer evento internacional que se transmitió por televisión en vivo, a nivel internacional, por medio de satélites y para eso se instalaron las dos antenas que están todavía en Durán 5. era parte de la infraestructura que se tenía espacial. Además de los cohetes, vean a esta persona para que vean que este cohete no era pequeño. si esta es una cosada de 1,70 metros, digamos 2 metros por acá, aproximadamente, este cohete sería un cohete de aproximadamente 6 metros de alto y unos 60 centímetros de diámetro, más aproximadamente. Estos eran más pequeños, eran los cohetes Mittle, que todos estos eran suborbitales, hacían vuelos parabólicos. Los Mittle tenían un alcance de 50 kilómetros aproximadamente que eran para fines meteorológicos, llevaban precisamente instrumentos para medición de velocidad de viento, de presión atmosférica, por eso eran zonas, medían cosas para ayudar al pronóstico meteorológico. Eso es lo que hacía México en 1968 a través de la Comisión Nacional del Espacio Estéreo. ¿Qué más hacía México desde 1961 antes de la creación de la Comisión del Espacio Exterior? ¿Ven por ahí un hombre conocido? En Sonora. A 18 kilómetros del puerto de Guaynas se instaló la estación de rastreo de viajes tripulados espaciales en el municipio de Empalme, en Sonora. En esas instalaciones instaladas por colaboración de la NASA con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se instalaban tres antenas para rastreo de las misiones Mercury. Hay tibus por ahí, pueden encontrar en YouTube una grabación de comunicación directamente de Gordon Cooper con el Capcom que estaba en las instalaciones de Empalme. también se rastrearon misiones Géminis y se rastrearon las misiones Apolo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta Apolo 13 me parece que también fue rastreada. Se utilizaron las instalaciones de Guaynas para algunas partes de rastreo de esa misión. ¿Qué sucedió después? Pues se desinstaló. Pasaron dos cosas. Número uno, finalmente cuando los misiones Apolo logran su meta que va a la luna para quitar y a patropezar y regresar vivos y traer muestras y finalmente se fueron a que hay que hacer ciencia. Entonces en la última misión Apolo 17 en diciembre del 72 enviaron al único científico formalmente varios de los astronautas todos eran graduados universitarios de alguna institución de estudios superiores norteamericanos. Todos eran militares. Y había algunos que tenían estudios de postgrado. De hecho Bob Saldring es doctor en astrofísica. No, es doctor en aeronáutica. Experto en mecánica celeste. Y él fue uno de los que ayudó a la NASA a establecer los programas de trayectoria para las trayectorias en los pueblos. Bien. Sin embargo, en 1968 llega la presidencia de Richard Nixon republicano quien había competido en 1960 por la presidencia contra John Kennedy y obviamente perdió. El proyecto Apolo era hijo político de Kennedy y los demócratas. Nixon era republicano. el mismo año que Apolo en 1969 descendió en la luna Nixon dio la orden de cancelar el programa Apolo. Entonces el programa Apolo de hecho se le cortaron tres misiones Apolo 18, 19 y 20 ya estaban asignadas las misiones ya estaban las naves listas pero simplemente se le cortó el presupuesto y se canceló el programa. por eso esas tres naves y esos tres cohetes están actualmente como museos uno en Marshall en el centro Marshall de la NASA otro en Houston en el centro espacial Johnson y otro en el centro Kennedy en Talco para llegar si tienen la oportunidad de viajar vayan a cualquiera de esos centros el de Marshall está de pie 100 metros para arriba los otros dos están acostaditos y ya están mucho tiempo estuvieron expuestos a los fenómenos teológicos se fueron deteriorando se dieron cuenta que el gobierno de los Estados que había que conservarlos hicieron la conservación e instalaron literalmente un museo arriba de ellos arriba de acá de ellos están protegidos también conservados ¿qué pasó en México? algo similar desde 1970 empezó a perderse por diferentes causas el interés y el apoyo a la Comisión del Espacio Exterior y para 1977 el 11 de marzo de 1977 el entonces presidente José López Portillo emitió el decreto en el mero oficial para proceder a la resolución de la Comisión Nacional del Espacio Exterior que había sido creada por decreto en 1962 porque argumentan que las funciones encomendadas a la Comisión estarían perfectamente delimitadas tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues sí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede encargarse de los satélites de telecomunicaciones por ejemplo que por cierto México no tenía propios usábamos satélites internacionales así como la Secretaría de Programación y Presupuesto ¿me pueden decir cuáles son las funciones espaciales de la Comisión de la Secretaría de Programación y Presupuesto? ¿hacían cohetes? ¿estudiaban los fenómenos meteorológicos el clima? ¿rastreaban aves espaciales? no suena absurdo ¿verdad? el secretario el secretario de programación el subsecretario de programación y presupuesto el subsecretario en 1977 era Carlos Salinas de Bortano quien ascendió a secretario en la administración posterior de la Madrid ya en la década de los 70 se creó dentro de esas oficinas del gobierno como la Comisión del Espacio Exterior para ciertas áreas utilizando la ciencia para mejorar el país se creó la Dirección de Estudios del Territorio Nacional de TENAL esa usaba la información de percepción remota que obtenía la Comisión del Espacio Exterior para hacer estudios del Territorio Nacional la Dirección Nacional de Estudios del Territorio Nacional la de TENAL posteriormente esa dirección se ascendió a categoría de comisión dentro del gobierno quedó entonces como la Comisión Nacional de Estudios del Territorio Nacional dependiente de la Secretaría de Comunicación y Presupuestos la única función que la Secretaría de Comunicación y Presupuestos tenía competencia de la Comisión de Estudios del Territorio era el estudio de la Comisión de Estudios nada más todas las demás funciones salvo las telecomunicaciones quedaron desatendidas por parte del gobierno federal desde el 11 de marzo de 1977 hay un detalle se mencionaba en el decreto de creación el uso pacífico del espacio exterior bueno en 1964 el 10 de octubre ya se venía trabajando desde años antes entre los diferentes países los gobiernos de diferentes países para auspiciarlos por Naciones Unidas para ponerse de acuerdo en cómo vamos a usar el espacio exterior puede algún país declarar que su espacio aéreo incluye el espacio exterior puede algún país decir o tomar los norteamericanos cuando llegaron a la luna plantaron la bandera cuando llegó Colón al continente a la isla de la española plantó un estandaje español y tomó posesión de la isla de la española para la colonia española ¿podrían los Estados Unidos tomar posesión de la luna con esa bandera? no fue en 1969 y 1964 el 10 de octubre por eso hoy cierra la semana mundial del espacio se firmó finalmente el tratado para el uso pacífico el tratado internacional para el uso pacífico donde se reconoce por parte de los países asignantes que el espacio no es propiedad de ninguna nación ningún país puede reclamar soberanía sobre el espacio exterior y sobre los cuerpos que en él se encuentran o sea ni planetas ni satélites ni asteroides ni cometas ni brindas de polvo cósmico hasta el momento nadie puede tomar posesión de ellos sigue negociaciones a día de hoy por medio del derecho internacional en materia del espacio exterior aquí en la Juanes Capos tenemos la estructura del derecho tenemos el área del derecho internacional en materia del espacio exterior en la unidad algún estudiante de derecho aquí todos están chuecos deben estar aquí aunque México fue pionero en el estudio y en propuestas en tesis sobre este tema del uso pacífico del espacio exterior actualmente tenemos un puñado de expertos hace falta gente del área del derecho que se forme y conozca y proponga estudie el derecho internacional en materia de uso del espacio exterior ahorita en estas últimas fechas el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha anunciado públicamente que pretende poner una fuerza espacial de los Estados Unidos bueno el tratado internacional del uso pacífico del espacio exterior a la letra prohíbe el uso militar del espacio exterior a través de la colocación de armas si se pueden poner satélites espías pero no se pueden poner armas no se siguió una película de vampiros del espacio Space Cowboys patrocinada es una película de unos viejitos que fueron milloneros del espacio y ya no los voy a espolear busquen se llama Space Cowboys está muy buena está muy buena ¿qué pasó después? 1977 pasado estamos en el pasado es que la historia de origen en un espacio es larga no es que estamos recientemente llegados no somos novados nos olvidamos un tiempo 1977 se suprime desaparece la comisión del espacio exterior sin embargo ya para ese año había bueno teníamos una instalación de satélite de percepción satélite de señales de telecomunicaciones usábamos satélites meteorológicos para el estudio del país usábamos satélites extranjeros para el estudio del territorio la comisión de estudios del territorio nacional finalmente cambia a la que está en los caminos el INEGI el INEGI es lo que fue originalmente la dirección de estudios del territorio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ese depende de la Secretaría de Economía si no me equivoco o sea pasamos de la Secretaría de comunicaciones a la Secretaría de Hacienda o la Progresión de Presupuestos ahí se hacen bolas y finalmente está en la Secretaría de economía ¿bien? ok ¿por qué? porque el espacio es dinero el espacio es negocio cuando los países y los privados de los países lo utilizan con fines de lucro por ejemplo el uso de satélites de telecomunicaciones no es gratuito hay que pagar el uso ¿quién tiene televisión Skype va para morir? ya murió antes otras compañías de televisión satelital actualmente todo es Netflix y otras pero aún así esas señales de televisión siguen subiendo a satélites bajando a la tierra corriendo por fibra óptica y llegando a las casas entonces usamos satélites privados satélites propiedad de propiedad de empresas internacionales bueno para 1977 había una empresa mexicana de telecomunicaciones televisión vía satélite ¿la conocen? Televisa ¿qué es lo que significa? televisión vía satélite no televisión sociedad anónima pretendía comprar dos satélites de telecomunicaciones para su uso pero se dieron cuenta que ellos no podían ponerlos en órbita porque las órbitas son internacionales son internacionales y se adjudican a países que solicitan su uso México tenía órbitas disponibles para satélites de telecomunicación son las órbitas órbitas geoestacionarias las órbitas geoestacionarias que están limitadas no podemos poner ahí un número de satélites hay un número limitado y los países tienen interés cada vez entendido que son útiles entonces quieren poner satélites en esos lugares por lo mismo por lo mismo los países han ido solicitando cada vez más frecuentemente el uso de esas órbitas hasta que llega un momento que se acabaron ya no hay órbitas disponibles en México tenía un número grande creo que tenía como 6 u 8 órbitas como 8 órbitas constitucionales para poner satélites aunque no teníamos satélites podíamos ponerlos entonces finalmente llega al gobierno federal de José López Portillo que había suprimido la necesidad la necesidad y el interés del Televisa de poner satélites en órbita entonces fue finalmente el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por eso que hice México quien compró esos dos satélites fabricados por Hughes Aircraft y puestos en órbita en 1985 por los trasfondadores espaciales de la casa esos satélites eran dos dos satélites a los que se les traducionó como Morelos entonces había comprado la pistola y iban a tener autonomía el área presidencial se llamaba el Pazara 4 algo similar iba a ser el número de los satélites pero los proyectos satelitales de satélites de telecomunicaciones son largos en su desarrollo pero tardan alrededor de siete años y dicen que son transeccionales entonces aunque los haya comprado no pudo ponerlos en órbitas y los hicieron en 1985 y López Portillo terminó su sexenio en 1982 entonces los puso en órbita del gobierno de Miguel de la Madre quien admiraba a José María Morelos fue ese llamado Morelos el sistema de los satélites de Morelos fue casi lo decidido de siempre se creó una empresa para estatal Telecom que era Telégrafos de México una empresa desprendida de telégrafos de México para estatal para manejar los satélites y así dio servicio a través inicialmente por los satélites Morelos desde 1985 hasta ocho años después que iban a durar son los dos satélites un satélite desde les anotó les anotó les anotó 7 años de desarrollo en diseñarse fabricarse y ponerse en órbita y dio una vida media de alrededor de 7 a 8 años a veces un poco más quiere decir que había que ir comprando las 7 generaciones de satélites de comunicaciones mexicanos y si los compró el gobierno de la Madre pero ya no le tocó ponerse en órbita y los puso en órbita el gobierno de Carlos Salinas de Bogotá el mismo que había suprimido aparentemente la Comisión del Espacio Exterior se llamaron Solidaridad Solidaridad 1 y Solidaridad 2 ya los Morelos estaban en sus etapas finales de vida útil se apagaron y se enviaron al cementerio de satélites geostacionarios y se apagaron y entran en la construcción los satélites Morelos sin embargo ahí estaban los planes de descentralización de la venta de los satélites satélites Telecom es vendida y se transforma en una empresa privada llamada Satmex satélites mexicanos que está operando controla o vigila lo que pasó con los satélites ya no útiles Morelos maneja los satélites Solidaridad y pone en órbita el satélite Satmex 5 porque era el quinto satélite de la flota pues la Satmex 5 y no Satmex 1 la venta del Telecom y la creación de Satmex le tocó a y el lanzamiento de satélite de bandera mexicana pero privado Satmex 5 le tocó a Ernesto Cerillo cuando llega Vicente Fox a la presidencia ah bueno antes tanto Telecom como Satmex a través de su flota de satélites daba servicio a México sur de los Estados Unidos centroamérica Caribe y el norte de los países centroamericanos daba servicio a Colombia daba servicio a Venezuela era buen negocio se ganaba era una empresa con números pero en 2000 llega Vicente Fox a la presidencia y este es vendida Satmex no Satmex ¿dónde dice Satmex? porque entró en quiebra en quiebra entró el proceso de liquidación la venta era por liquidación como estaba en quiebra no podía poner en órbita el Sarmex 6 nunca pudo poner en órbita el Sarmex 6 como mencioné las órbitas están solicitadas y alfila ahí está de espera cuando un satélite que ya no es útil se saca de se da de baja se tiene que quitar de la órbita que ocupa para poner un satélite que lo reemplace México tenía la obligación de hacerlo cuando un satélite de bandera mexicana fuera privado o público pero el gobierno no tenía empresa satelital y la que había estaba quebrada privada entonces México perdió una órbita en 2007 porque no pudo poner satélite en órbita trágica historia del pasado en el espacio no pasó nada tenemos los otros satélites funcionando pues parecía que así era hasta que bueno en 2007 ya estaba ¿quién? Felipe Calderón en la presidencia y había iniciado su guerra al marco lo que nunca se enteró no le dijeron ni no sabían ni daban idea era que uno de los satélites Solidaridad estaba teniendo problemas y una de las funciones de los satélites mexicanos era manejar las telecomunicaciones de seguridad de seguridad de gobierno fue entonces cuando las tropas mexicanas que estaban enfrentando a tener un organizado tuvieron problemas de telecomunicaciones y le dijeron al señor presidente señor presidente tenemos problemas de telecomunicación de los satélites están fallando y eso ¿qué es un satélite? no sé necesitamos satélites ¿y por qué no los ponen? porque esa arma está quebrada y entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que poner satélites y eso es donde se consigue vete aquí en la tienda de la esquina a comprarte unos satélites señor presidente los venden en otros países se compraron dos satélites a un precio de 15 mil millones de dólares Hughes ya había desaparecido bueno había sido incorporada a Boeing es la es una empresa de Boeing encargada de fabricar satélites Hughes bueno se compraban satélites Boeing la planta de Hughes se bautizaron como centenario y centenario y en otros no sabían todavía qué nombre de ellos finalmente como mencioneros los proyectos satelitales son transaccionales no alcanzó con el honor se alcanzaron el primero de los tres satélites alcanzaron a enviarlo al lanzamiento a 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 y el hay por ahí porque encontré una fotografía donde estaba la la carcasa donde estaba dentro el satélite con el logotipo del gobierno del catálogo pero él dejó la presidencia el primero de diciembre el lanzamiento se ha aprobado para el 15 de diciembre entonces le quitaban la carcomanía le pusieron una nueva del gobierno de riquepeña y está en órbita el siguiente lo lanzó lo iba a lanzar o si lo lanzó una empresa norteamericana que lanzaba desde Baikonur con cohetes protón pero el cohete falló el lanzamiento eran los satélites creo que el centenario y otro satélite de otro país cayó en el ciberio entonces ese se perdió está asegurado no se preocupen y el tercero lo se puso en órbita posteriormente por United Launch Alliance norteamericana y es el Morelos 3 ¿por qué Morelos 3? porque lo que hizo el gobierno cuando los satélites fue crear una nueva empresa para estatal pandistas crean empresas para estatales irónico para manejar los satélites MEXAT ya no SAT MEX MEXAT se quemaron el coco para ponerle nombre bueno ¿qué hay además de los satélites de bandera mexicana de telecomunicaciones son grandes satélites de 9 toneladas manejados desde Zapalapa controlados desde Zapalapa por MEXAT son satélites del gobierno federal finalmente SAT MEX fue comprada por una empresa francesa todavía que era capital mexicano del gobierno entonces tiene sí tenía empresa mexicana pero no utilizaba el gobierno entonces tiene el gobierno tiene por ahí con las empresas MEXAT que maneja los dos satélites están en la menor mitad actualmente Bicentenario modelos 3 y tiene es accionista minoritario en L'Oreal Aerospace que maneja el lo que sería había sido el SARMEX 7 finalmente se lo lanzaron el SARMEX 7 el que lo maneja L'Oreal que tiene bandera mexicana porque ocupa una órbita asignada a México está en el espacio ¿qué más hay de eso? bueno desapareció la comisión del espacio exterior pero otra de las cosas que hizo la comisión del espacio exterior fue establecer convenios con universidades mexicanas en las que los centros con la UNAM y con el Politécnico principalmente algunos convenios con el INAOE con el CICESE con algunos universos en Puebla cuando desaparece la comisión del espacio exterior estos proyectos permanecen al interior de las instituciones de educación superior y es así como a pesar de que no hay ningún organismo central del gobierno que coordine se llegaron a desarrollar en la década de los noventas algunos proyectos de satélites por parte de instituciones de educación superior centros de investigación con la participación de algunas instituciones incluso del gobierno federal son satélites pequeños satélites de 50 kilogramos ya no de 50 toneladas uno de los proyectos fue aquí son el proyecto de la UNAM fueron un satélite y la maqueta de tierra que eran los UNAMSAT se lanzaron desde la Unión Soviética todavía era Unión Soviética estaba a punto de caer creo que se dio la transición de Unión Soviética a la Unión Rusa y cuando se lanzó el UNAMSAT desde Baikonur el puente está ahí entonces se perdió el UNAMSAT y la maqueta se implementó para vuelo y se pudo poner en vuelo en una vuelo experimental que duró tres meses la órbita que es el satélite pequeño de la UNAM en UNAMSAT posteriormente este es el proyecto que le mencioné en el que participaron varias instituciones y organismos el NAOI el CIMAI el POLI el CICESE el Instituto de Ingeniería de la UNAM que fue el proyecto SATEX en la década de los 90 pero tuvo de presupuesto 5 millones de pesos el proyecto costaba 50 millones de pesos desde hoy 5 se quedó sin terminar pero se desarrolló tecnología tecnología que está en esas instituciones también participó el gobierno con Telecom así llegamos al siglo XXI y es hasta 2010 el 10 de 30 de julio de 2010 que le cae en el escritorio a Felipe Calderón la originalmente iniciativa civil ciudadana de crear una agencia espacial la agencia espacial mexicana es creada por decreto del congreso aprobado por las dos cámaras para ser un organismo público descentralizado con cumplimiento de sus atribuciones objetivos y fines y básicamente son los mismos que los de la condición espacial o sea perdimos años y perdimos la gente que trabajó en la condición espacial exterior envejeció algunos discípulos a que algunos discípulos que por ahí están en esa fotografía y así a unos ciudadanos empresarios académicos investigadores civiles amas de casa nos pusimos de acuerdo para que finalmente la cámara de senadores fue la que tomó la bandera la empujó la iniciativa a que había sido aprobada por mayoría contra la bancada del pan por la cámara de diputados previamente en 2006 cuando entra la legislatura de 2007 es la cámara que toma la iniciativa la mejora y finalmente después de un trabajo de tres años se logró en 2010 crear la agencia espacial mexicana y que hace la agencia espacial mexicana asesora al gobierno para el uso pacífico de esta situación esta es una maqueta del poeta de protón que también se vería con el satélite desde yo creo que fue el centenario tenemos ya un cráter centenario en Siberia creado por tecnología mexicana no esos satélites fueron comprados llave en mano no le metimos mano a los mexicanos a esos tres satélites ¿qué está haciendo la agencia espacial mexicana? está trabajando en el diseño de la siguiente generación de satélites del gobierno para que ya esa segunda generación como fueron los solidaridad los solidaridad tenían un troco arriba de un 25% de diseño mexicano la idea la idea es que la siguiente generación de satélites de telecomunicaciones mexicanos tengan un buen porcentaje de diseño hecho en México y en eso están trabajando algunos ingenieros y otros científicos en la agencia espacial mexicana y desde algunas otras organizaciones instituciones asesorando y colaborando con la agencia espacial bien esas organizaciones a veces con presupuesto van así cuando hay por ejemplo en Yucatán se han estado estableciendo centros donde se genere conocimiento y desarrollo de tecnología para uso espacial ya en México que no dependamos tanto como si dependió en un principio de la Comisión del Espacio Exterior aunque la comisión con un muy buen equipo de técnicos científicos avanzó bastante en la década de los 60 tenemos que retomar el tiempo algo que hizo también ya desde entonces fue enviar mexicanos a capacitarse a las instalaciones de otras agencias de la década de los 60 bueno lo mismo está haciendo la Comisión la Comisión la agencia espacial mexicana actualmente a través de que ha logrado firmar convenios con varias agencias internacionales que ha incluso acompañado suyo los egresados de la unidad Caposalco han podido aprovechar esos convenios esos programas de entrenamiento y se han entrenado por ejemplo en el centro de la NASA en California en diferentes ámbitos de ciencia y tecnología de uso para el espacio o la tierra desde el espacio bien y además algo que no había entonces que si hay ahorita ha habido en los últimos 15-20 años a raíz del desarrollo del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica la instalación inicialmente de empresas internacionales del sector aeronáutico pero en el mundo la industria aeronáutica está íntimamente ligada a la industria espacial mencioné Boeing que Boeing es una empresa que tiene más tiene alrededor de 100 años haciendo aviones y tiene alrededor de 50 años haciendo naves espaciales hacen las dos cosas son empresas no aeronáuticas o espaciales sino que son aeroespaciales lo mismo hacen empresas europeas empresas rusas empresas chinas atienden y desarrollan ciencia y tecnología aeronáutica y espacial y algunas de esas empresas se han instalado en México para manufactura mantenimiento reparación y hacer ya ingeniería se está haciendo ya ingeniería en México ya no solamente se maquila en algunas instalaciones hay ingenieros mexicanos haciendo ingeniería aeronáutica ahorita para empresas internacionales se está haciendo el diseño por supuesto tenemos aerolíneas desde hace 70 años o más aunque alguna las han quebrado los presidentes que he mencionado como me están a la versión era la empresa aeronáutica más antigua de Latinoamérica con un plumazo la fermentaba este ah somos rebuenos para terminar cosas de ahí buenos para empezar es como difícil para completar laboratorios de pruebas tanto públicos como privados centros de capacitación públicos y privados y se están empezando a armar aeronaves desde pequeñas hasta partes de aeronaves grandes y la industria aeroespacial en México está evolucionando junto con la industria internacional a pasar de ser inicialmente aérea a ser aeronáutica y espacial la aeronáutica y espacial hay otro sector hay otro sector que es este es importantísimo los satélites mencioné los satélites grandotes el Sputnik era chiquito era como de tamaño 50 kilogramos el Bangor era más tan pequeño de ahí crecimos satélites de 9 toneladas pero desde hace unos 20 años la evolución ha ido al revés gracias a la miniaturización de la electrónica de la tecnología y actualmente están haciendo satélites también cúbicos pero pequeñitos hasta de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros se llaman Q-Sams ahora en día son juguetes no son juguetes son satélites es un satélite puesto en órbita desde la Estación Espacial Internacional los han puesto en órbita japoneses británicos norteamericanos la fuerza aérea de los Estados Unidos asociaciones civiles norteamericanas como la Planetary Society también ha puesto ya un satélite en órbita un CubeSat y Colombia puso en órbita un primer CubeSat hecho ellos lo armaron en una universidad se me olvidó el nombre de la universidad colombiana bueno la idea es no quedarnos atrás esta es una manqueta del modelo que se está proponiendo para hacer un satélite diseñado y armado en la UAM chicos y ese proyecto la idea es que lo hagamos entre la gente de las diferentes unidades que pueda aportar algo ya tenemos plantea estamos planteando el uso es un satélite útil no un juguete un satélite científico e incluso tenemos ya participación de estudiantes tesistas de la universidad autónoma de la ciudad de México esta fue una charla que dio esa chica Evelyn Lucero en abril pasado en el día de la cosmonáutica que le hicimos en Zapalapa el mes de abril pasado bueno para qué la idea es precisamente ayudar a hacer lo que hacía la comisión del espacio exterior y lo que todavía no está haciendo completamente la gente espacial mexicana colaborar con la gente espacial mexicana a realizar estudios del territorio nacional para monitoreo de incendios forestales esta es una interferometría que permite determinar las modificaciones provocadas por esto fue por el sismo de 7 grados que se dio cerca de Mexicali entonces ahí se ve cómo se deformó el suelo y lo que se ve arriba son campos agrícolas cerca de Mexicali estas son imágenes de Google y de la NASA pues se ve ahí la G de Google a la derecha bien esto es además está prometedor así ha estado creciendo el sector de la inversión aeroespacial en México y hay que apurarse ¿por qué? a partir de 2025 la demanda ya no va a estar en América ya no va a ser en Estados Unidos ya Trump está dando una trompada en la industria norteamericana sino en Asia China Japón Corea no estoy hablando de Kim Jong-un en la Corea del Sur la República de Corea se está ya negociado a ver si el Senado lo ratifica el tratado o el nuevo tratado el nombre le cambiaron y la demanda va a ser aeroespacial ya no solamente aeronáutica sino espacial se requiere que tenga más contenido local necesitamos generar conocimiento ya sea para ciencia y o tecnología y la mayor amenaza la continuidad de las políticas públicas es importante dar a conocer esto a el futuro gobierno cambiamos de gobierno ya el próximo mes de diciembre bueno quiero agradecerles quiero agradecer a la NASA la cortesía por las imágenes a la UAM también la cortesía de las imágenes y a la agencia espacial mexicana por el apoyo moral que nos da y la asesoría que nos da para que los proyectos que planteamos como este el satélite llegue a su objetivo último ¿cuál es su objetivo último? usarlo para estudiar el territorio nacional es decir que esté en órbita solamente no es el primer proyecto de satélite que se plantea en la Universidad de México hay ahorita por lo menos por lo menos una docena si no es que más de proyectos de CubeSats en diferentes instituciones mexicanas de todos es más desde la UNAM que fueron los primeros el único que está ahorita comprometido para poder alcanzar la órbita es uno que está diseñando está siendo armado en Puebla pero no fue diseñado totalmente en Puebla se compraban partes en el Trader Shack y en otros lugares no, 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 no se acaba pero sí se compraban algunas partes está ya validado y certificado por la NASA y tiene el dinero para lanzar dos millones de pesos el puro lanzamiento falta los demás de la inversión para el diseño desarrollo comprar las partes hacer las partes el objetivo de nosotros es que el satélite no solamente esté en órbita el satélite de los poblanos es un satélite experimental pero no científico o sea no es para hacer ciencia es para hacer ciencia de satélite pero no para el uso del satélite para hacer ciencia terrestre o por ese lado el objetivo de nosotros es ese y entonces necesitamos ayudarnos colaboración entre las unidades y es la invitación de los niños esta información que les digo viene directamente de la coordinación de formación profesional de la Agencia de la Agencia de la Agencia de la Agencia con la que hemos colaborado ya un buen número de veces y nada más para llegar un poco más del pasado y el presente y el futuro colaboración interinstitucional gracias